Buenas que tal, bueno aquí estamos en SWAT DOGS Y bueno aquí estamos comenzando otra aventura De hecho aquí estaba robando un coche Digo, voy a hacer una misión Ya había hecho anteriormente un agente de contrato, había aceptado Y bueno ahora estaba mirando a ver lo que hacía Que me apetecía, y voy a curiosear que hay por aquí Que si no hago lo que tenía en el mapa, la misión, continúa la misión Pues voy a ver que hay por aquí Antes que nada, estaba sembrando aquí un poco el caos con el coche Pero me di cuenta que Que no podía hackear nada con el móvil Y digo, bueno, voy a dar la vuelta otra vez Voy a seguirme lloco Hasta que me aburrí ahí de... De dar vueltas, digo, voy a mirar por dentro a pata que al final di el viaje más largo Vale, volver ahí otra vez Tenía ganas de hacer footing Vale, aquí estaba mirando aquí a esta Leyendo el periódico estaba Pero veía que no podía hacer nada Tenía que... Acceso de enelgado al COS Que era supuestamente la siguiente misión Y digo, esto me está... Fastidiando aquí Con el Bobby Pongo la cámara Y a ver dónde está Y ahí Veo un montón de coches Los parking ahí En el edificio ese Digo, bueno Digo, voy a saltar Ahí estaba esta aquí En cordia ahí un poco Ahí saco el arma Que habíamos tenido anteriormente Digo, cógeme ahora Ve aquí Un ascensor Esto es de plataforma Digo, bueno, digo, voy a activarlo Y yo me quedé abajo, digo Digo, ahora sí me voy a subir Hice ahí un poquito la pillé Y me largué Digo, bueno Ahí os quedáis Y estaba mirando aquí Curioseando un poco Pero veía que no podía hacer nada Este... Estaba aquí a ver si jugaba Digo, bueno Paso de tirar el dinero Y digo, voy a la misión Pero necesito un coche Ahí saqué el arma uno Está acojonadilla Ahí me levanta las manos Y se frena Digo, sí me gusta Digo, échate fuera Y hasta luego Vámonos a toda pastilla aquí Otro coche de estos Me parece ser que por aquí Muy famosa Ahí me voy estallando todos los demás Rosándome ahí con tos Ahí paso bien Uff, ahí veo una buena frena Sin chocarme nada Muy al límite además Uy Ahí Trené muy tarde Ahí me cuelgo Que podría haber Con el móvil Haber... Haber abierto ahí Los semáforos Pero a veces Es peor remedio Que la enfermedad Enfermedad Acto 1 Pase de... De camerino Vale... Vale... Pues eso iba a ser... Acto 1 Pase de camerino Vale... Vale... Quiero recordar que era... Luego también acto 1 de... Acceso al distrito O lo hice los dos a la vez O... Algo no me cuadra Ya lo iremos bien Vale... Aquí... Hay un montón de... De soldados Por lo que ve aquí Localiza un guardia con el código de acceso Como veis Como veis aquí hay montones Bueno montones Hay varios Ahí abajo había uno Un par de ellos por allá También había un par de cámaras y demás Y algunos sitios que podía ahí explotar además Ahí como veis Usé la alarma del coche Y voy a hacer explotar ahí cerca Y me salió bien la jugada Incluso ahí En el móvil Podía hacerlo explotar también Otra cosa que me gustó Aquel estaba asombrado ahí debajo Mira ahí localicé Una carretilla Digo a ver si lo acerco allí para explotarlo también Pues tenía aquello cerca Y también podía saltar la alarma Incluso abrir la verja Mira ahí vienen más Mira él estaba asombrado ahí Digo ahora vas a volar tú también No tengo nada Hala otro más Otro menos Si yo mover ningún teo Allá atrás escondido Aquí no hay nada Otra cosa Vale Y como vemos ahí bastante soldada Bueno habían salido todas afuera Estaban asombradas Ahora mismo ahí hay cinco A la vista Seis, siete, ocho allí Ocho Ahí abrí la verja Que podía haber entrado por ahí también Pero no seguía allí Pero no seguía allí Estaba mirando por allí Cambié a una cámara de un soldado Que podía incluso en algunos casos Hacer eso Tenían como ellos una cámara Y lo podía hackear Así Y bueno Ahí vemos Como va Podría yo girar la cámara Objetivo nuevo Usa el código para Para los servidores básicamente Vale Ya había cumplido Un objetivo Seguid alerta por si acaso Pero vamos siguiendo con la cámara El alto lo que hay dentro aquí Había alguna cosa más ahí Eso es Sí, por ahí Otra es Que podía hacer ruido El tío estaría asombrado Porque hacía un ruido De un perro ahí Que no podía hacer más nada Parece una avería corriente Parece una avería corriente Parece una avería corriente Y te van los perros otra vez a ladrar El tío estaba asombrado Vale Acceso a la sala de servidores Acceso a la sala de servidores Ah, parece estar bien Perfecto Otra vez Otra vez Es que no sabía que hacer Para Liquidarlo Quería que fuera más atrás Con los demás compañeros Pero no iba Así que Cambié la cámara Y ahí Y ahí Digo A ver si lo consigo explotar Pues hackeado el móvil Y se lo exploté Tremenda volada Que se pegó ahí Además Esas estaban las sombras ahí El de adelante Y el de atrás El de adelante Y el de atrás Vale Vale, ahí están todos Asustados Vale Cambiando ahí de cámara Y como vemos Estamos Estaban subiendo todos ahí Estaban desperdicados Desperdigados Ahí había cambiado Una cámara A otro ahí Vale Eso está ahí entre las tuberías Está despejado Voy a mirar por otro lado Vale Está Ahí salía otra cámara La parte exterior de nuevo Hacia otro lado Y también Abrí la verja Cosa que al final Ni fui pero bueno Ahí está Perjudicándole Digo a ver si Alguno explota Hackeando ahí también Clave del sistema Vale Todavía me queda un par de ellos buenos Que eliminar un par de soldados buenos ahí Vale Vamos a darle otra vez al tío este Y bueno Y bueno que he decidido ahí Digo Voy a Empezar ya la acción Me dejo de De cámara Y ahí como vemos Antes como Baje ahí la La carretilla Se le llama Carretilla Vale Ahí había otros mirando Digo Digo Ya tengo claro Lo que voy a hacer Me voy a dejar de De cámara Y de Hackear Digo Ya es la hora que empiece la acción Saco Saco un arma Que la cambio Y voy a sacar esta Pues tiene silenciador Más que nada No quería Atraerlos Lógicamente Que me cubro ahí Que me cubro ahí En la columna Y esperar el momento adecuado Pero si cogí esta arma Por el tema del silenciador No quería Tampoco llamar la atención De eso se trata el juego también Pasar desapercibido No quería que fuera aquí Una Escandalera aquí Por coger otra arma Ahí elimino uno con un tiro a la cabeza Hay otro allí al fondo Que bueno Que me interesaba Era este ahora Ya lo había visto Lo que más me preocupaba era Que llamara a los demás Yo estaba allí Atento Digo Venga Asómate Cobarde Que te tengo aquí Enfilonado Pero no Parece ser que se movieron los demás compañeros Así que me dejé hacia atrás Hacia la otra columna Más atrás Parece ser que había dado el aviso Así que empiezo otra vez con las cámaras Y a ver que se me ocurre Y el movimiento que había también Y el movimiento que había también Y como vemos Viene en 5 Ahora Exploté ahí Alguno más Con el muerto que había de antes Con el móvil Me salió bien Me salió bien la jugada del cruce Ahí aprovecho para hackear algo No veo nada Voy a seguir Ah bueno Yo estaba ahí con la música Pero no me interesa No veo nada Voy a seguir Vale Estaban todas ahí fuera Pues Pongo la alarma del vehículo Para que no me fueran a mí ahí Como si alguno se atrevía a subir o algo Con la alarma del vehículo Pues bueno Podría ser más por aquí Estaba sellando a este también Me extrañaba que no cerraba la verja Pues la tenía abierta De los dos lados Luego caía aquí Y toque sin querer Que hacía buena hora De tiro el container Cuando no había nadie Que podía Haberle escallado la cabeza A alguien ahí Al menos a uno o dos Allí le pego Una explosión Que iba a subir para arriba Y a ver si por casualidad Le daba O al menos que pegara algún brinco Pero no No hubo manera Digo Pues voy a tener que seguir Con el arma Eliminando Así que bueno Aprovecho Disparo Uy Dos disparos De tres disparos Cayó Digo voy a por esta Ahora que está encajado Aquí ahora también Pero no se subió Volví para atrás Por aquí no hay nada A otra cosa Como veía que no había nada Se fue para allí Digo me asomo No me asomo Estaba Esperando al momento ideal Así que bueno Ahora aprovecho Le doy un par de tiros Digo ala Otro menos Ya me quedaban Solo dos Estaban allí Al fondo Vale Esto avanzaba bien El otro está ahí escondido Y el otro por abajo Ahí usé la garretilla para despistarlo Ahí también la moví por ese tema Aquí igual Para distraerlo un poco Aunque aquí venía a asomarse Digo asómate Que quedas bonito Así que bueno Me quedaba uno Digo ah Ahora no iba a tener problemas Para que el mismo me Podía Saltar y eliminarlo De hecho me cubrí ahí Vale Ese estaba ahí frito El otro se estaba acercando Aquí viene Aquí viene Le iba a zumbar Vale Otro menos Todos eliminados Y ahí me dispongo a coger otra arma CMG 11 Va No está mal Para saca Otra arma aquí La P9mm Una pistola Otra arma que tengo Más nueva Y sin comprar nada Vale Aquí está Mirando los cuerpos A ver si tenía armas O podía coger algo Así que me dispongo a seguir Voy para arriba Ahí estaba cambiando de arma Porque quería la del silenciador Digo Donde la metí ahora Digo a lo mejor la cambié atrás sin querer Y la boté Incluso aquí encontré dinero Digo Mira Mereció la pena el viaje 1900 No Perdón 9813 Dólares tenía Vale Estaba mirando Digo a ver donde tengo lo de Cambiar las armas Vale Aquí Yo Tiempo sin jugar No me acordaba Vale Aquí podía Cambiar las armas Que había conseguido Y quería esta Por el Silenciador Suficiente No hacía falta más Así que Que huella La zona aquí De los servidores Para sacar toda la información posible Vamos a ver ahora Vamos allá Aquí tenía que hackear yo Manualmente Era la primera vez que lo hacía Vale Vale Aquí consigo él Y aquí que pasa Vale Siguiente nivel Para descifrar Vale Tenía que ir moviendo aquí Que como Si tenía Para descifrar Las contraseñas Pues tenía que seguir Como un seguimiento aquí Como Si fuera Como si hubiera un flujo Hasta descifrar Las Contraseñas Y de eso tratar Vamos a ver Aquí Vale Hay un flujo arriba Podemos esto así Así estaría bien Aunque a veces me quedaba medio loco Porque me Me marcaba Como fluido Y luego digo No pasa nada Más aquí Y veí que estaba bien Digo pues No se me ocurre nada más Aquí es donde más Estuve tiempo La verdad creo yo Digo Lo tengo correcto Pero claro me faltaba Luego me di cuenta Que me faltaba de Abajo también Digo pues aquí Que yo pensaba que En ese momento no caí Pero pensé que Solo por La otra vía El camino que seguía ya El camino ese azul de Hacia la izquierda Y luego a la derecha Yo con eso ya supongo que Lo descifraba Luego Me di cuenta que no Hacía falta por abajo también Así que bueno Ya tenía eso De ser cristal Pasamos a otro nivel Aquí ya era más chungo Porque Aquí tenía un Un tiempo Si no me iba A localizar Como que estaba entrando En el sistema Y no Y la cuestión Es hacerlo silencioso Vale Ahora hice ahí Pero tenía un tiempo Así que me tenía que dar prisa ahí Ya lo conseguí Pues ahora me quedé arriba Y ya está Vale Ya había entrado A los servidores Después de ahí Unos minutillos Con las contraseñas Que aún así Terminé bastante rápido Para ser La primera vez Sobre todo En la última que tenía Un tiempo reducido Unos 12 o 15 segundos No había más Yo creo que había O 13 O 13 O 13 O 15 Podría haber Vale Aquí estaba Jogiendo toda la información Ahí estaba Hackeando Ya está Me he metido Me he metido ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Claro Estoy viendo la red En este momento Tú tienes tu acceso Y yo tengo el mío El analizador está activo Los trapos sucios De todo el mundo Pulsando un botón Este sistema Marca cualquier información En el distrito De ahí podría aprovechar algo Ok Si yo puedo verlos Ellos pueden verme a mí Vale Tengo que irme Aquí he hecho mucho ruido Dame tiempo Para localizar al que llamo Seguiré en contacto Very good Acto 1 Pase de Camerino Ah vale Era acto 1 Pase de Camerino Y bueno Me he hecho mucho ruido Tan Resultó esperar Gracias.